Y así como estaba conversando, con Manuel nos conocimos en los años 60, pero ya por el 63 ya éramos íntimos amigos con Manuel, con Pablo Casas, y entonces comenzamos a leer las etiquetas para saber cuáles de sus contenidos podrían adaptarse a nuestro paladar que era muy exquisito por entonces. Y Pablito Casas pues que tampoco se quedaba atrás un gran conversador. Teníamos muy buenas reuniones y recuerdo mucho que con Verita Verano también nos juntábamos en la casa de esa inolvidable criolla y que aún está por ahí, está por ahí, la señora Tincha, una gran criolla de los barrios altos y hacíamos unas jaranas. Sabíamos qué día entrábamos, pero no sabíamos cuándo íbamos a salir. Y eso era lo hermoso de nuestras reuniones. Y ya pues venían los muchachos de los barrios altos y seguíamos para adelante. Yo estoy muy feliz, muy contento de haber compartido con él horas tan hermosas, tan bonitas. Aunque él me decía, el sargento Ichuya, sargento Ichuya, que tenía él ese amor a la camiseta después que filmó la película y se le quedó el don de mando. Así que espero de que Dios lo reciba como debe ser en su manto y nosotros los criollos lo mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón porque él sí fue un maestro íntegro, un hombre que quiso el criollismo, quiso su patria y la historia también lo tendrá que recoger para las nuevas generaciones. ¿Tu nombre? Un servidor, Héctor Ichuya, un chinchanito, que también ha querido mucho y lo seguirá queriendo a don Manuel La Costa Ojeda. Muchas gracias. 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 Gracias.